Por ejemplo, viejo, mucha gente se va a sorprender con este dato, pero yo... Dato perturbador. Yo procuro, güey, o sea, subir, yo creo que hasta seis TikToks por día. O sea, de que uno a las once de la mañana, otro a mediodía, otro a las tres, otro a las cuatro, otro a las ocho. O sea, pero para todos hay días. Hay veces, por ejemplo, ayer nomás subí dos o tres. Pero hay veces que subo cinco, seis, incluso ocho, viejo. O sea, haz de cuenta que subo muchos TikToks. Sí. Y por ejemplo, hay veces que guardas muchos y los distribuís a la semana. O hiciste seis y los seis los avientas en ese día por el internet, que es muy rápido. Fíjate que hay veces que sí grabo muchos y tengo ahí guardaditos. Y hay veces que, por ejemplo, si subo seis. Porque si subo seis y nomás me queda uno en el borrador. Haz de cuenta que forzo mi mente para subir más contenido, ¿sabes? Y subo más y más y más. Y pues está chido. Como que al momento de lanzar todo, te presionas a ti mismo de crear cosas nuevas. Porque si tienes los seis y dices, ah, ya tengo la semana lista. Pues ya tiraste barra toda la semana y ya no generas ideas nuevas. Me imagino que eso es lo que pasa, ¿no? Exacto, viejo. Fíjate que hace cuenta que yo al principio cuando subí TikToks, pues la neta no pegaban, compa. O sea, hay mucha gente que corre, pues no sé, con suerte yo creo, de que pues subir contenido y pum, de volar a peguen. No, yo no, viejo. La neta, subía, subía, subía y subía y nada, nada, nada. Pero eso sí, mucha gente comete el error. Me dice, no, es que yo elimino los TikToks que no pegaron. Y yo les digo, no, viejo, estás cometiendo un grave error porque uno nunca sabe. O sea, imagínate que grabaste una canción de tal artista y un TikTok con ese audio, pues. Y de repente, en un mes después, no sé, esa canción pega porque salió en un programa o salió en tal cosa. Y tu video, me ha pasado de que de repente, oye, muchas vistas y muchos likes y muchos, ¿qué onda? Ah, chinga, ese video, ¿ese video cuándo lo subí? O sea, y me generan vistas y todo, y la neta, pues, agradecido, ¿va? Por el algoritmo, no sé, es un mundo, la neta. Sí, y fíjate que pasa mucho ese efecto de que a lo mejor algo que le tuviste mucha fe y no pega en el momento y lo dejas ahí, pero pasan dos meses y de repente da un boom y no te esperas con un clip o algo. Pero si, como dices tú, te hubieras dicho, ay, no sé, 100 views, 1000 views, lo que sea. Ay, no estuvo chido. Lo borras y ya perdiste la oportunidad de que el algoritmo le diera una segunda oportunidad. Te quería preguntar, tú, antes de los TikToks, ¿tenías un acercamiento hacia algo de los medios de comunicación? ¿Algo con las cámaras? ¿Tú ya hacías algo desde chiquillo? ¿Te grababas? ¿Ya tenías canal de YouTube antes? ¿O qué es lo que hacías antes del TikTok? Fíjate, viejo, que yo cuando estaba en la primaria, o sea, yo nunca toqué cámaras, ¿verdad? Pero yo cuando estaba chiquillo, yo decía, eh, quiero ser actor, ¿verdad? Pero dije, no, pues eso es para otra gente, o sea, pues gente más acá. Y yo, pues, dije, no, pues no. Pero yo de que cuando estábamos en salón de clases de que alguien, la maestra, preguntaba, oigan, ¿quién quiere salir de Pancho Villa? Y yo, yo, y lo, eh, unas semanas después, eh, ¿quién quiere salir, no sé, de Lázaro Cárdenas? Yo, eh, ¿quién quiere salir de tal? Yo. O sea, siempre salía de que en las carmeses te hace rollo, y yo encantado. Pero yo no dimensionaba para qué me iba a servir eso, o sea, yo lo hacía por hobby, por gusto, por salir y por hablar en público, ¿sabes?